El ministro de Medio Ambiente dejó claramente establecido que se violó la Constitución y se cometió el fraude colosal contra el Estado y la venta fraudulenta de los terrenos de Duquesa, razones por las que aseguró que habrá sanciones contra la administración del basurero. Como nos cuenta Susana Castaño, Bautista Rojas Gómez informó que se dotó al Consejo Estatal del Azúcar de toda la documentación requerida para recuperar estos terrenos. Francisco Domínguez Brito aseguró que el Estado tiene la responsabilidad de esclarecer las irregularidades en torno a la venta fraudulenta de los terrenos donde opera el vertedero del Gran Santo Domingo. Dijo las decisiones deben ser amplias y dar respuesta satisfactoria al problema de manejo y de titularidad. Que ahí no se hizo el debido proceso, ahí no se cumplieron con las normas constitucionales establecidas, que ahí hubo un fraude contra el Estado, que eso no puede ser aceptado y que ahí tenemos que hacer todo cuanto sea posible por regular esa situación y lo vamos a hacer. Insistió que como Ministro de Medio Ambiente jamás podrá permitir que se juegue con la salud de los dominicanos y que se buscará una solución definitiva para reconvertir el basurero. Nuestra posición como Ministerio de Medio Ambiente es que no puede ni remotamente ponerse en peligro la salud del habitante del Gran Santo Domingo. Y si hay que tomar acciones, si hay que tomar decisiones, no solamente con la administración, sino con la titularidad, con la tierra y mucho más allá, no solamente con el manejo de la crisis. Y esa es la voluntad que hay ahora desde el gobierno y la estamos trabajando, es que pasemos de este vertedero abierto a un nuevo sistema. En tanto, el presidente de la Comisión Evaluadora de los Terrenos del SEA informó que facilitó a la institución las herramientas necesarias para recuperar los terrenos de duquesa que asegura pertenecen al Estado. El último artículo de ese contrato de edación como préstamo decía que estos terrenos no podían ser negociados para ninguna otra actividad, ni ser negociados al margen del Estado Dominicano, porque quiere decir que estos terrenos son propiedad del Estado Dominicano. En la propuesta para convertir a duquesa en un relleno sanitario, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón facilitará un préstamo con una tasa de interés de casi cero. Durante varios días, NSDN intentó contactar al Consejo Estatal del Azúcar para conocer los pasos en torno al proceso de recuperación de los terrenos sobre el terreno de duquesa, pero dicha institución rehusó ofrecer declaraciones. Susan Castaño, NSDN.